¡Vale! Por ti, por ti, porque te quería Por ti, por ti, porque te quería Los guayos viven así Cárrame del cojote, llevo la sala adentro Me explico lo que me gusta, porque es perder el tiempo Cárrame del cojote, llevo la sala adentro Me explico lo que me gusta, porque es perder el tiempo Ella necesita besos con amor No solo sexo Pero ella necesita besos con pasión No solo es eso Paso el raso de tu cuerpo con mi lengua Siento la sal porque estás sudando Encima mío bailando Y puedo bajarme el día en el mar Y puedo bajarme el día en el mar Y puedo bajarme el día en el mar Yo, yo puedo, yo puedo Tengo tus señales clavadas Como espinas difícil de sacarlas Santas marcas en la espalda Me encanta que estás empatando Y yo caí en el boleón Qué hermoso quilombo ¿Qué estamos haciendo? Porque yo sé que todos los días me muero Y que tengo que disfrutaré todo el día Puedo pasarme el día que va acá 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 ¡Gracias!